Este lunes 28 de mayo en la Universidad de Antioquia, Sede Sonzón, se dictará la conferencia denominada De Galileo a los Agujeros Negros. Esta conferencia estará a cargo del físico y PHD en Astronomía, Jorge Iván Zuluaga Callejas. Es una conferencia sobre astronomía abierta para todo el público, en el cual pues hacemos la invitación a todas las personas para que los acompañen y conozcan de una manera científica y divertida sobre los misterios que en ellas ocurren. Especialmente está dirigida para los niños, para los jóvenes y obviamente para los adultos amantes de la astronomía. Una oportunidad, el profesor pues ha venido a Sonsón una única vez y esperamos pues que lo podamos acoger y queremos hacer extensiva esta invitación para que todos participemos. El profesor es científico, obviamente también fue descubridor de un cometa, se llama el cometa Medellín, que pues lo bautizaron así, dado a que fue el profesor quien lo descubrió en el año 2010. Adicional a la conferencia, este proyecto también contempla una exposición itinerante, la cual se encuentra actualmente en la sede de la universidad. Desde el año pasado estamos estudiando y mirando la posibilidad de hacer un observatorio de astronomía aquí en la universidad, dadas las condiciones que tiene este municipio y pues obviamente también dadas las condiciones de tener la Universidad de Antioquia aquí en Sonsón. La meta es que podamos conformar a futuro en el mediano plazo un semillero de astronomía donde los profesores del departamento de matemáticas, donde está escrito el pregrado de astronomía pues puedan venir y dar charlas más a menudo y capacitarnos. Entonces mañana yo creo que va a ser una oportunidad muy valiosa para que entendamos cómo es este tema del universo y la posición que tenemos nosotros en él. La conferencia se estará realizando en el auditorio Gabriel Isaza Botero a partir de las 3 de la tarde.